Hola a todos, yo soy Happy Tech y si quieres conocer esta aplicación y muchas otras más entonces te invito a que sigas viendo este video Iniciamos con este simpático fondo de pantalla que se llama bolas de líquido pero ¿por qué se llama bolas de líquido? por lo siguiente, como estamos viendo acá vemos una partícula que está flotando en el espacio y si yo interactúo con esta partícula vemos que yo puedo separar estas bolas o esferas y las puedo lanzar a cualquier dirección que yo quiera vemos que la lanzo para esta dirección, agarro la otra para acá y así sucesivamente puedo interactuar con estas partículas así que vamos a darle definir como fondo de pantalla una vez le doy definir como fondo vemos que ya queda aplicado en el teléfono vemos la partícula que sigue navegando en el espacio y yo puedo pasar entre cada pantalla de mi Android y si yo llego a tocar estas esferas vemos que se separan y comienza el efecto así que te recomiendo este wallpaper para que lo descargues en tu teléfono ahora pasamos a esta aplicación que se llama Cam Scanner y como su nombre lo dice se trata de un escáner para nuestro Android y funciona de la siguiente manera la idea es que vamos a capturar una imagen y esta imagen pues la podemos generar en archivo.pdf pues para poderla imprimir o hacer otras actividades que nosotros queramos le damos donde dice capturar vemos que se inicia la cámara acá está el documento que yo quiero escanear así que presiono el botón del medio para capturar la imagen vemos que toma la foto de la imagen le damos acá aplicar y vemos que comienza el proceso para yo poder ajustar la dimensión una vez yo ajuste la dimensión le doy otra vez acá y vemos que ella automáticamente se ajusta y va a realizar el escaneo una vez finalice vemos que después de sus efectos de escaneo le damos acá donde dice aplicar y vemos que acá le podemos dar formato PDF cuando ya la imagen está lista acá dice PDF la seleccionamos y vemos que ya se genera nuestro archivo así que es una excelente herramienta pues para que podamos pasar imágenes archivo PDF y así poderlas imprimir inmediatamente con nuestro Android llegó la hora de personalizar nuestro Android y lo vamos a hacer con esta aplicación que se llama DC Icons se trata de un pack de iconos o un tema para nuestro Android que tiene una valoración de 4,9 así que es muy recomendable y funciona con los launchers más populares como ADW Launcher Go Launcher Nova Launcher Apex Launcher etcétera así que vamos a ver cómo funciona esta aplicación hacer esta personalización es muy fácil primero nos descargamos pues la aplicación que vimos anteriormente segundo te descargas un launcher que tú desees ya sea el ADW el Go Launcher el Nova etcétera en este caso voy a usar el ADW Launcher así que lo inicio y vemos que ya cambió de apariencia en mi teléfono porque ya está ejecutado ese launcher ahora simplemente vamos a aplicar el tema que me descargué así que vamos a donde dice menú vamos a donde dice preferencias de ADW Launcher y seleccionamos donde dice preferencias de temas marcamos acá y seleccionamos DC Icons le damos donde dice aplicar vamos hacia atrás y vemos que ya la apariencia de nuestro teléfono ha cambiado vemos pues los iconos que son cuadraditos con un buen estilo le damos acá para ir al cajón de aplicaciones vemos también como están los iconos organizados vemos que le da una bonita apariencia a nuestro Android así que te recomiendo esta aplicación para personalizar tu Android en cuestión de minutos después de personalizar nuestro Android es hora de entretenernos viendo películas con esta aplicación que se llama Películas Wi-Fi 2013 una vez ejecutamos esta aplicación vamos a ver las películas organizadas en categoría donde podemos encontrar películas de acción de terror, de comedia, de aventuras, etcétera en la parte de arriba podemos ver las últimas películas que han añadido a esta aplicación el top 10 así que vamos a seleccionar esta categoría las películas las puede ver por YouTube o las puede ver por BS Player pues cuando la vas a reproducir te dan la recomendación así que vamos a seleccionar por ejemplo esta película y vamos a darle donde dice acá reproducir película para poderla ver seleccionamos la aplicación de YouTube y listo bueno y como podemos ver la película se inicia así que te recomiendo esta excelente aplicación para que puedas disfrutar de tus películas favoritas directamente desde tu Android ahora te recomiendo este práctico y simpático teclado que se llama AI Tipo así que vamos a sacar el teclado presionando acá y vemos la apariencia de este teclado vemos que está totalmente en español y en la parte de arriba podemos ver pues la aparición de palabras por ejemplo yo coloco Hola vemos que aquí ya está y de esta forma pues vamos a poder escribir un poco más rápido lo que me gusta de este teclado es que es muy organizado además puedo cambiarle la apariencia cuando yo quiera a través de temas para eso seleccionamos este botón de acá vemos que acá están las opciones donde yo puedo colocarle en apariencia acá selecciono tema del teclado y vemos los diferentes estilos en los que yo puedo personalizar este teclado vemos como van cambiando así que el estilo que más te guste tú simplemente lo seleccionas le das donde dice OK vamos hacia atrás y vemos que ya tienes un nuevo teclado una nueva apariencia en tu Android este teclado pues cumple con todos los requisitos vemos que acá tienen los signos de puntuación números caracteres extraños etcétera así que te recomiendo este teclado para tu Android si buscas una aplicación para gestionar las aplicaciones de tu Android te recomiendo esta aplicación que se llama Swaps vamos a ejecutarla para poderla activar así que vamos acá donde dice opciones generales y vemos que desde acá yo puedo activar o desactivar esta aplicación cuando la activo vemos que acá aparece una barra verde así que esta va a ser la zona donde yo voy a ejecutar esta aplicación vamos otra vez al escritorio y vamos a esta pantalla si yo presiono esta parte de acá o deslizo mi dedo de acá hacia la derecha vemos que sale esta barra y acá yo puedo encontrar o añadir aplicaciones puedo ver mis aplicaciones que últimamente pues he usado y vemos que acá puedo ver todas las aplicaciones que tiene mi Android así que me queda más fácil yo poder ejecutar una aplicación desde esta lista ya que la búsqueda va a ser mucho más fácil esta aplicación es compatible con varios teléfonos vemos que acá también me funciona esta aplicación así que voy a esta barra y vemos que acá tengo esta aplicación también funcionando en este teléfono así que te la recomiendo que la descargues totalmente gratis si buscas una aplicación de calidad para grabar tu voz te recomiendo esta aplicación que se llama grabadora de voz inteligente como estamos viendo aquí estoy colocando a prueba esta aplicación así que la voy a detener vamos a darle finalizar vemos que aquí se me genera el archivo yo puedo colocar el nombre que yo quiera voy a colocarlo así por defecto le doy ok y vemos que acá ya tengo mi archivo si le doy reproducir vemos la calidad así que voy a acercar un poco el teléfono al micrófono si buscas una aplicación de calidad para grabar tu voz te recomiendo esta aplicación que se llama grabadora de voz inteligente como estamos viendo aquí estoy colocando a prueba esta aplicación así que la voy a detener como podemos escuchar la calidad del sonido es muy buena así que te recomiendo esta aplicación si lo que te interesa es grabar notas de audio esta aplicación se llama AppWearRabbit se trata de una aplicación o una caja de herramientas para nuestro android que nos va a ayudar a gestionar todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono aquí estamos viendo la lista de aplicaciones instaladas en nuestro android y si yo selecciono cualquier aplicación de esta y retiro el dedo vemos que sale un menú donde yo puedo abrir la aplicación desinstalarla hacer una copia de seguridad administrarla verla para ver si todavía está disponible en google play o simplemente realizar un archivo .apk si voy hacia atrás y deslizo el dedo así vemos que hay más opciones que yo puedo hacer con esta herramienta vemos que puedo hacer copias de seguridad de todas las aplicaciones mover las aplicaciones a la memoria cd card vemos que puedo limpiar el caché y otras más funciones de verdad que es una aplicación bastante completa que te recomiendo la descargues para que puedas administrar las aplicaciones de tu android si necesitas un widget de búsqueda para tu android te recomiendo este que se llama búsqueda rápida así que vamos a añadirlo vamos acá donde dice añadir seleccionamos widgets y ahora lo vamos a elegir de la lista que va a aparecer vemos que aquí está la lista y seleccionamos pues el widget que se llama búsqueda rápida lo selecciono, acá elijo el tamaño, le doy crear y vemos que ya está depositado en la parte de arriba de mi pantalla del teléfono vemos que por defecto está el buscador de google pero si yo lo presiono vemos que podemos elegir otros buscadores por ejemplo el de yahoo vemos que ya cambió yahoo vemos que acá está el de microsoft bin y vemos que hay muchas más opciones que podemos elegir como también el buscador de wikipedia podemos elegir también el buscador de youtube, etc. así que te recomiendo este buscador para que lo tengas en tu teléfono para los amantes de la música les recomiendo esta aplicación que se llama batería real se trata de una iniciativa la cual nos permite controlar todos los elementos de una batería de la siguiente forma vemos que cada componente tiene un sonido y vemos que en la parte de arriba hay algunos botones el rojo es para grabar todo lo que yo estoy tocando y vemos que en el azul nos va a dar algunos ejemplos para que nosotros escuchemos que podemos crear con esta aplicación por ejemplo este como vemos es una aplicación bastante sorprendente para poder controlar y aprender a manejar estos instrumentos con sonidos reales bueno amigos así hemos llegado al final de este video y espero que estas aplicaciones hayan sido de tu agrado recuerda si este video te gustó apoya el Happy dándole like a este video te invito a que te suscribas a Happy Tech, este canal donde estaré compartiendo buenos videos para que tu Android siempre esté al día sígueme en Facebook, sígueme en Twitter, soy Andrés Tapia, hasta un próximo video, que todos estén muy bien Gameloff nos presenta el juego oficial el cual se llama Iron Man 3 como estamos viendo es un juego similar a Temple Room pero esta vez vamos a manejar a nuestro personaje de Marvel Comics y vamos a ir por escenarios muy bien logrados mientras vamos acabando a enemigos